Jodiendo a Mariano en el show de la sien Esto es un after, o un april, o antes O el ensayo de la banda, que todavía no tiene nombre Mientras Mariano trata de callarnos Se pone loco porque ya no sabe que ser Nosotros, desde aquí, cantando, jodiendo y boludeando Si, si, esto es, el ensayo Así es como nos callamos, así es como nos vemos Se mejora la voz, así que no habrá más En una locura en la casa Esto es, el show, el show Si, 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 si Muchas gracias Gracias